Y aparte de sumarla a todos los que quieran hacer algo, ¿no? Más allá del partido político que se queda, más allá de que no pertenezcan por ahí al mismo grupo. Soy pro, sos pro, soy pro, sos pro, soy pro, sos pro, hagamos un país diferente, donde gane el trabajo, donde gane la gente, donde no haya silencio y nos hablen de frente, que animamos a cambiar, seamos parte del... Los trabajadores municipales son la columna vertebral de nuestra sociedad. Sin ellos es imposible pensar en solucionar los problemas que nos preocupan. Hoy vemos descuidados los espacios verdes, la recolección de residuos, el tránsito, para todos los necesitamos a ellos. Trabajadores, concejales e intendente, tenemos que ser un equipo, porque si uno de estos tres pilares se cae, las consecuencias las sufrimos todos los vecinos del Bolsón. Junto a Juan Carlos Martínez como intendente, los sueldos dignos, la capacitación, la indumentaria, son las prioridades en nuestra agenda de trabajo. El cambio es posible, podemos estar mejor. Soy Alejandra Stopp, candidata a concejal. Acompáñame. Y en cada rincón estoy con vos. Juan Carlos Martínez, intendente de Impulsión. Wow, wow, estoy con vos. Wow, wow, estoy con vos. Sé que amas tanto esta tierra, tanto como la amo yo. Es hoy, vamos a dar lo mejor para el Bolsón. Es tiempo de crecer, cambiemos juntos. Es hoy, el tiempo del Bolsón llegó. Es hoy, juntos vamos a avanzar. Es hoy, no tengas miedo a crecer. Cambiemos juntos. Es hoy, el tiempo del Bolsón llegó. Es hoy, no tengas miedo a cambiar. Es hoy, confía en Juan Carlos y el Pro. Que hoy, una nueva historia vendrá. Una nueva historia vendrá. Estamos con Hernán Lombardi, que lo está visitando en el Bolsón. Para nosotros es una visita realmente muy importante, una figura muy importante a nivel nacional y que nos está acompañando y tratando de sumar a las ideas, a los proyectos que tenemos nosotros, cuáles son las ideas y los proyectos que podemos llevar en conjunto con el gobierno de la ciudad y con el próximo presidente nuestro, que esperemos que sea Mauricio, que para eso estamos trabajando. Bueno, antes de que nada, agradecer a la hospitalidad, a Juan Carlos Pintagioni. ¿Qué pasa? Presidente de Pagrima, Juan Carlos. Porque hay que estimarse y contagiarse del cambio. Porque el dinero quiere cambiar. El dinero necesita cambiar. Mauricio Macri, el que usó, y nos llevamos en el cambio, y ahora que nos sirve el único que se ve en todo el país. Entonces, yo estoy muy feliz de estar acá en el bolsón contigo, hoy en el mundo de tuyo. Pero, yo estoy en equipo importante, con gente que viene del mundo del trabajo, con gente que viene de la sociedad civil, un equipo ánimo. Porque el cambio nos va a representar a todos. El cambio no es una amenaza. El cambio es la posibilidad de vivir en el pueblo. Y nuestra especialidad, que es la cultura y el turismo. Hay tantas cosas para compartir. Tantas cosas para poner el sueño en lugar que se merece. Tantas cosas para entender que el orden no es. El orden de una comunidad se ordena, se tranquila, que el turismo viene. ¿Para qué? Para que todos los llevan un poco. ¿Qué mejor puede pasar entonces que el turismo que genera empleo, que genera empleo permanente en la pequeña y en la empresa, pero también, o por uno de sus empleados, o se la se la se la que limpia, o de la cocina? Nada puede pasar más de aquello. Y nada puede pasar mejor que el intercambio cultural. Ustedes tienen acá una comunidad especializada en todo el aspecto de la cultura y la forma de vida, a través de las artesanías, que son una forma importantísima de la cultura, a través de la música. Si podemos hacer eso, si podemos intervenir mejor, si podemos ponerlo todo en un solo plano, ¿qué mejor cosa nos va a pasar? Por eso yo creo, Juan Carlos, francamente, es una reunión maravillosa contigo y todo tu equipo. Espero estar de nuevo en tres semanas. En tres semanas, la especie de bolsón puede ser un motor de cambio. Estamos felices, contentos, pero además que vas a ser un gran intercambio. Bueno, muchas gracias, Mar, que realmente compartimos esa cosa y compartimos el ordenamiento justamente de lo que necesitamos, ¿no? Porque para llegar a un lugar uno necesita mínimamente que esté señalizado, que esté con su cartel, que esté ordenado, que sea accesible, que los caminos los permitan. Y bueno, justamente en eso, en los equipos, como vos decís, son realmente muy ricos culturalmente. hay gente muy valiosa, muy importante, de muchos años. Creo que es un... hay representante a nivel nacional y por ahí a nivel mundial de distintos sectores y distintos artistas. Por eso creemos que culturalmente es muy importante y por eso también es muy importante poder compartir la idea y que podamos trabajar y como vos decís, en tres semanas, que podamos sumar nuevamente cosas a los bolsón y que podamos, dentro de lo que hablamos, lo que llevamos adelante, que es muy difícil poder ahí poder montar y poder transmitirle con hechos en la próxima visita tuya a la zona cordillera. Sí, felices y ya mismo que sea. Ya que sea intercambiante, viajes a la pista, que llegue a la casa a Buenos Aires, que se pueda concretar esta visión de que la Argentina puede cambiar. Obviamente nosotros trabajamos mucho para que Mauricio Macri sea presidencial porque estamos convencidos que es la mejor opción para todos. Gracias. Muchas gracias, Amán. y muchas gracias por visitarnos y bueno, que nos vemos pronto de estar. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Es hoy, el tiempo de Bolsón llegó, es hoy, no tengas miedo a cambiar, es hoy, confía en Juan Carlos y el pro, que hoy, una nueva historia vendrá, una nueva historia vendrá. Toda la gente de Bolsón, un enorme placer decirles que nosotros apoyamos a Juan Carlos Martínez y estamos contentísimos de poder tenerlo de líder y de conductor de nuestro equipo allá, en esa hermosa localidad del sur. Así que ojalá ustedes también apoyen a Juan Carlos y lo sientan su representante. Vamos con él a la intendencia del Bolsón. Yo creo en vos y creo en Juan Carlos y sé que el Bolsón va a ser un protagonista del cambio. Avancemos Tengo muy lindos recuerdos de mi infancia yendo a orillas del Quenquentreu, disfrutando del río, de la sombra de los árboles en el verano. Los trabajos hechos para evitar inundaciones hicieron desaparecer todos esos lugares. Debemos recuperarlos, no solo para nosotros, sino también como atractivo turístico, parquizar sus márgenes usando principalmente especies de plantas nativas, creando espacios para que nuestros hijos puedan jugar, que podamos andar en bicicleta con ellos. Sumando voluntades podemos hacerlo una realidad en muy poco tiempo y en este mismo verano empezar a disfrutar de nuestro río. Soy Pablo Macarsuk, candidato a concejal, ayúdame a hacerlo una realidad. Juan Carlos Martínez, Intendente de Impulsión. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.